Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Mejía Figueroa, profesor de la institución educativa 5179 Los Pinos. Esta mañana estamos con los alumnos de la institución educativa 5179 Los Pinos. Y a la web de recreo hemos aprovechado para hacer unos proyectos de robótica. Acá tenemos el alumno del segundo grado. A ver, ¿tu nombre? Mi nombre es Conja Anto Michal Velázquez. Estoy haciendo un proyecto del perro peruano. Muy bien. Estás empezando el proyecto. Yo sé que... Ya, muy bien. A ver, explícame cómo es tu proyecto. El ratón espía sirve para detectar actos criminales como... O sea, hoy en día tenemos muchos actos criminales. Y al realizar este proyecto con la ayuda del profesor Juan Carlos, he diseñado esto para parar el acto de la delincuencia. Ah, muy bien. Ahí, entonces... A ver, explícame. Tu proyecto está incorporado una cámara. ¿Qué más? Una cámara. También una cámara. Un motor. Un motor. Luego, ruedas. Y todos los componentes. A ver, tu programación es de esa manera, ¿no? Sí. ¿Cómo empieza? Haces clic ahí. Primero, avanza. Luego, este... Se le acelera un poco más y luego retrocede para que avance sigilosamente. Uh-huh. Muy bien. Mira. Ah, sigilosamente. O sea, que prácticamente es un robot espía. Sí. Entonces, quiere decir que cuando este robot puede ir por las calles de Lima y primero investiga, graba, y en los actos de delincuencia y de esa manera la policía puede estar comunicado mediante un software y al 105. Eso es lo que me has explicado, ¿no? Sí. Entonces, si se hace una realidad este proyecto, yo sé que va a ser exitoso en vista que la inseguridad en nuestro país es un problema social. Entonces, es una contribución de los niños de la institución educativa 5179 de Los Pinos y yo sé que en el próximo concurso de robótica van a estar participando estos niños talentosos. Los felicito a ustedes. A la hora del recreo estamos haciendo este tipo de proyectos y yo sé que es importante la... de incluir a los niños en realizar programaciones como robótica, scratch, tortugarte y contribuyen a la formación. Entonces, sería por ahora hasta otro momento. Muchas gracias. Entonces, ahí tenemos el robot, el ratón espía. Está incorporado con su cámara y está programado a la laptop XO diseñado por nuestro alumno de la institución educativa 5179 de Los Pinos, UGEL 04, Lima, Perú. Muchas gracias. Gracias.